chicos cómo están bienvenidos a una vez en un legado estoy muy emocionado con un gran ser humano aquí mi querido amigo el buen oso traba amigo gracias por estar en el podcast para mí es un honor enorme tenerte aquí de invitado amigo muchas gracias gracias por recibirme en tu casa y perdón la última vez otra vez no te preocupes amigo no pasa absolutamente nada yo lo entiendo es de las personas con la agenda más ocupada que he visto porque más lo tienes todo en calent y todo está todo está en calent y ha programado y si no está programado no existe exactamente entonces me metí a buscar un huequito en tu agenda y la tienes pero atascadísima yo pensaba que mi agenda estaba atascada y lo está pero nada en comparación a la tuya como te organizas con el calendario o sea esa es la manera en la que con el calendario con mucho tiempo la verdad es que yo me da cuenta que a lo que le dedicas tu tiempo es lo que se mueve y hay veces que estás hasta insatisfecho con tu vida y no sabes por qué o no estás teniendo los resultados que quieres y no sabes por qué y todo se responde muy fácil si vuelvas a tu calendario entonces yo manejo mi calendario dividido por qué empresa es a la que está dedicando tiempo o qué proyecto o si es familiar o si es personal o si es ejercicio y al final del día es que yo programó mis vacaciones con meses de anticipación programó la graduación de mi hijo con semanas de anticipación porque si no separó ese espacio corro el riesgo de no hacer las cosas que quiero hacer o que verdaderamente me importa y como manejo varias empresas al mismo tiempo y mucho requiere no sólo llevar al equipo sino también estar con clientes prospectos etcétera etcétera pues la verdad es que es bien fácil regalar tu tiempo total es bien fácil vivir una vida en la que haces lo que te piden y no lo que quieres y para mí la manera en que yo pongo el dedo en el renglón de lo que yo quiero es con mí con mi tiempo con mis horas no manches ya ahorita no tiene ni dos minutos este podcast y ya siento que está espectacular chicos oso traba para el que no lo conocía es el creador de uno de los podcasts más importantes en latinoamérica ya se llama cracks y tú eres un crack amigo tú obviamente entrevistas a cracks en tu podcast yo lo escucho me encanta lleno de episodios espectaculares lleno de invitados increíbles sé que empezaste tu podcast por pasión realmente por querer generar esta cercanía porque era aprender y tal vez y no esperabas no porque te escuché cuando estuvimos con jorge y que iba a ser un boom y que iba a ser escuchado como los podcast más influyentes en latinoamérica y quiero compartir ahorita estás hablando acerca del tiempo y tengo muchísimas preguntas ahorita sí en mi mente no quiero hacerte pero de dónde nació cracks o sea qué fue lo que te llevó a ti a creerse pues pensé darlas de una palabra muy bonita que es nace por pasión y yo te voy a decir la verdad no nació por pasión nació por necesidad por aburrimiento por por decepción yo creo porque yo venía de un momento en el que la verdad me estaba sintiendo bastante estancado y no sabía para dónde moverme y una de las herramientas que pensé en usar para para abrir puertas para sentar un poquito de luz como decimos ya que se hicieron un crack en en este cascarón que sentía que me estaba envolviendo era platicar con personas que yo admiraba que sentía que estaban haciendo las cosas bien logrando cosas que a mí me gustaría lograr y poder aprender de ellos y si bien yo ya tenía todo el concepto del podcast desarrollado por ocho meses en las notas de mi celular nunca había tenido como que el el incentivo o la iniciativa suficiente como para lanzarlo y fue el 7 de enero de 2019 que regresé de estar tres meses fuera de la oficina que estuve viviendo en miami por un tema familiar que me sentí verdaderamente limitado y dije qué hago qué hago qué hago qué hago y voltea a ver normalmente tengo como que un poco de proyectos que que he estado medio masticando y ese fue el que me llamó la atención en ese momento y dije en tres semanas sale sin mucha idea de qué iba a pasar que se hiciera un negocio que o varios como ha sido el caso o de lo que iba a significar para mí a título personal fue el necesito un vehículo para acercarme a gente que admiro y poder aprender de ellos siguiendo un poco el formato de cosas que yo ya consumía en inglés no el podcast de tim ferris no es un secreto que claramente me inspira en él yo escuchaba muchos audiolibros y el formato de audio me gusta mucho yo no leo en físico me cuesta mucho trabajo incluso cuando leo en kindle me lo dicta el teléfono y lo oigo a 2x de velocidad youtube también lo pongo a 2x de velocidad y entonces para mí audio era algo muy natural además de que yo soy alguien que trato de optimizar en todo lo que hago y audio crack se empezó a hacer vídeo justo con la pandemia y nada más porque era a través de zoom pero al principio no grababa yo vídeo porque porque me implicaba la producción extra edición extra y con audio todo era muy fácil súper sencillo y entonces así fue que nació cracks y fue poquito a poquito que tanto fue cambiando de de corte porque al principio entrevistaba a puros atletas y gente del deporte del negocio del deporte y empezó medio mutando conforme yo iba creciendo y hoy es un programa en el que entrevisto a gente que me parece interesante de la cual quiero aprender en temas de mentalidad de desarrollo personal emprendimiento negocios y siempre se ha llamado cracks siempre hay algo que yo me ha dado cuenta yo creo que el nombre como tal el concepto de marca en este caso lo que significa es súper importante para el éxito de un proyecto y más yo creo que es la única el único destello de genialidad que he tenido en mi vida ha sido ponerle cracks de podcast yo creo que has tenido más amigos quiero que platiques un poquito de tus empresas y la forma en la que te organizas y demás sé que estás armando un fondo también quiero que nos platiques un poco de eso pero independientemente de eso como 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 eliges un hombre así te lo digo yo mi podcast no obviamente yo siento que el nombre de mi podcast podría ser diez veces mejor yo escucho sinergético de jorge cerratos no creo que es un gran consejo escucho cracks y uno manches está este espectacular porque además no solamente el nombre del podcast es la comunidad no tú tú digas y qué onda cracks o sea al final de cuentas la gente se identifica y hay una identidad de marca claro es súper poderosa que de alguna forma facilita tanto la retención del nombre del podcast como la identificación de la persona no totalmente como creaste este concepto porque te llevo la idea tenía yo una lista de un chorro de nombres desde el oso traba podcast que de hecho tengo otro podcast que así se llama que es infinitamente menos había mil maneras tácticas de cracks cracks me gusta porque es algo que es una es un modismo muy latino de hecho esa era una de las razones por las que no pensé en ponerle cracks como que yo también yo me eduqué en eeuu me gusta mucho usar palabras en inglés y justo cracks es una palabra para la que no tiene traducción o no sé no se escucha o si la escuchas no entiendes qué significa en inglés como muchas otras que se podrían entender un crack es algo roto en eeuu o una droga no de las más más de las mejor vistas por la autoridad no pero en latinoamérica un crack es alguien que tiene esta connotación de ser una bala un rockstar un alguien que ha llegado al nivel máximo de habilidad en lo que sea que hace y me gustó la idea de decirle cracks a la gente porque si yo lo que quería era juntarme con cracks y si bien es un término pues muy sudamericano muy futbolero creo que hoy es un término que se ha expandido en lo que sea y algo que al principio cuando nadie tenía ni idea de quién era yo ni por qué lo está invitando si te invitan a un podcast en el que de entrada te dicen sólo entrevistó cracks pues ya medio que te estoy echando una flor indirecta no y creo que se fue una gran parte del éxito y como dices y lo puedes leer en muchos libros sobre branding la generación de culturas tanto corporativas como de marca generar esta identidad y tener lenguajes y hasta cuando hablas de cómo se han organizado los cultos más grandes de la historia tienen lenguajes tradiciones y hasta identidades que son muy específicas de esa comunidad y el término crack creo que sea sin tenerlo de una manera explícita se ha adoptado como como un símbolo de honor honor y aspiracional exactamente qué otros elementos clave así tres o cuatro dirías tú que son o han sido importantes en tu caso en tu podcast y que son importantes para cualquier persona que quiera crear un podcast así súper exitoso mira definitivamente es agregar valor y eso yo me lo aprendí de una manera en la que creemos que agregar valor es saber las cosas no y ser tú el que habla y el que viene a enseñar y creo que ese es un grave error del podcastero principiante porque cree que tiene que ser él el que brilla y no su invitado y el invitado tiene todo si tienes un buen invitado ya hiciste tu chamba solo hazle buenas preguntas y déjalo hablar y un una temporadita un par de episodios donde se me olvidó eso y para mí es muy fácil como yo preparo la entrevista hacer preguntas para las que ya sé la respuesta y hasta casi casi que hacer la pregunta y responderla como para quedar bien parado yo ante mi invitado de que yo también sé lo que lo que ellos saben cuando la realidad es que es muy fácil saberte las respuestas al examen que tú creas no pero no es real entonces yo creo que una de las cosas que tienes que tener muy claro es que la estrella no eres tú la estrella es tu invitado y entre más trabajes porque tu invitado quede como la mayor estrella mayor te salpica inclusive este aura de conocimiento tercero es la frecuencia yo no soy fan de las temporadas yo no soy fan de desenganchar a la gente yo llevo tres años y medio publicando un podcast cada semana un newsletter cada semana y así va a ser hasta que algo muy malo pase y si hay periodos por ejemplo semana santa no semana santa en navidad donde hago dos episodios especiales en las que tengo participación con la gente y no tengo un invitado porque hay menor distribución pero hay podcast esa semana y ya hay gente a la que le gusta mucho ese episodio no y tercero creo que tienes que ser muy respetuoso de la gente no tu audiencia está regalando media hora una hora dos horas a la semana y con esa facilidad le cambia y nunca te vuelve a oír entonces empezar a vender entrevistas hacer entrevistas porque tienes un interés en un interés medio oculto y estás medio que pagando con ese tiempo aire la verdad es que la atención de tus escuchas no es tuya para regalar de acuerdo entonces tienes que respetar me encanta yo se le llamo destripar a la gallina de los huevos de oro exactamente si se me hace espectacular como le haces o como le has hecho tú cuál es tu fórmula por así decirlo para poder tener a un invitado espectacular digo yo sé que has tenido gente increíble que quien dirías tú que es la persona que más te sorprendió por la que te sientes más agradecido de que estuviera ahí alguien que para ti era aspiracional y ahí lo tenías no no puedo no puedo escoger así una que que más haya algo yo valorado pero a ver si gente que me ha sorprendido voltear y saber que estoy yo en mi oficinita en bosques de las lomas y está sentada en frente de mí un 16 de septiembre en la tarde que es un día que no se trabaja maria asunción aramburuzabala platicándome cosas muy personales la verdad es que para mí fue increíble y la semana antes había estado alejandro ramírez fundador bueno fue fundador pero presidente de cinépolis y como él ha habido muchísima gente que tanto vía remota como el valor de rapi o presencialmente han estado ahí la verdad es que es algo increíble cómo logras que es un tecito como lo como logras cómo logras tener ese tipo de personalidades o como como lograste que ese tipo de personales estuviesen ahí sentados frente a ti en una entrevista para tu poco es bien interesante porque al principio pues empiezas con quien a quien se deje así que tratas de obviamente tener acceso a esa gente y yo creo que hoy gracias a las redes sociales y gente como tú que tiene un alcance masivo estás a uno o dos grados de separación de quien tú quieras y con una buena propuesta de valor puedes atraerlo no porque la invitación de me encantaría que estuvieras en mi podcast pues sí claro que te encantaría soy barack obama pero porque me encantaría a mí estar en tu poder no bueno porque tienes me vas a hacer una unas preguntas inteligentes porque no te vas a preparar porque la gente a la que yo ya conozco habla muy bien del contenido porque la audiencia que escucha tu podcast que puede ser grande pequeña como tú quieras es una audiencia que a mí me interesa entonces la propuesta es a ver tengo este podcast que se ha convertido en uno de los más importantes de negocios en latinoamérica la audiencia es tal y tal y tal con tal perfil les interesa muchísimo tal y tal tema y es ahí por ejemplo invitados que te dicen sí pero ahorita no sino hasta que tenga un proyecto que anunciar eso pasa por ejemplo mucho con los con los artistas o la gente de medios que no quieren llamar la carta no tal vez venir y no tener nada que hablar mejor voy cuando estoy anunciando mi nueva película y a todos les ofrezco un momento para así hacer su vamos a decirle su comercial que es el tema que de más relevancia que quisieran empujar o del que quisieran platicar en ese momento vamos a hablar ofrecer el what's in it for you exactamente what's in it for you es esto te ofrezco en agradecimiento nunca he pagado por una entrevista no estoy abierto a eso porque creo que es el espacio en el que los dos ganamos y sobre todo el que gana es la audiencia y la segunda cosa que te diría es no dejar de fregar por ejemplo marian brusabala que le dijiste a ella para que llegara tu podcast con ella es una situación interesante porque tengo una relación con con tu hijo y este pero igual fueron meses y meses de oye tu mamá que creo que podría estar padrísimo y que no sé qué y a ver si le interesa y le mandas ya que entrevistas a alguien que ya conoce se lo manda se escucha lo ve el tipo de preguntas este y es constantemente estar regresar es pero es tu enfoque y regresar y regresando estuviste de alguna forma cazando esa oportunidad claro por meses hasta que y así hay muchas gracias por meses y meses y meses y no me han dicho que no entonces si no me dices que no voy a seguir de una manera cordial regresando siempre le doy a la gente una opción muy fácil de decir no me estás fregando que es si esto no es algo que te interesa por ahora un no me da toda la claridad que me encanta y yo soy muy ligero con mismos o sea yo lo suelto y hay mucha gente que no lo tomo muy bien pero es parte de respetar mi tiempo y respetar el tuyo no te voy a andar haciendo corretearme si no es algo que quiero hacer y creo que eso hace que mis sis valgan más me encanta increíble quién quién dirías ahorita que es esta persona que le estás dando seguimiento y esperas que esté en tu podcast pero todavía no ha dicho que sí bueno pues hay muchos no al canelo a mí yo soy fan del box me encantaría hablar con el canelo checo este estado en contacto con creo que todo su círculo cercano y nada más no se me ha hecho y ahora después de ganar mónaco creo que estaba peor se estaba codiciado ahorita ya entonces bueno así hay algunos pero le he escrito desde a shakira y a ricky martin por instagram hasta el presidente de el salvador o sea no me freno claro me encanta eso es increíble para mí digo esto es algo que puedo aprender muchísimo de ti porque al final de cuentas dentro de ti tu mentalidad te da para mí yo yo voy y pruebo y busco con quien sea me explico al final de cuentas ahora cuando me diga cuando me dice uno de esos que sí es cuando aumenta el frío sabes ahora hay que preparar pero el no como que como es el no ya lo tienes exactamente pero al final de cuentas yo sí creo eso todo cada sí es un no transformado total o sea hoy hay muchos hoy del canelo es un no entre comillas no porque no existe el sí pero el día que te diga que sí pues un no que se transformó en un sí igual es la salud y la abundancia y entender que tampoco es personal digo y si es personal es su chamba sanar eso porque si yo es digo tal vez no es el momento tal vez no es su interés tal vez no estoy suficientemente grande y está perfecto yo le digo que no a muchos podcast que no creo que van ni conmigo ni con el mensaje ni que tienen el tamaño como para que yo dedique mi tiempo de una manera consciente presente y al 100 no que es como yo las cosas te interrumpí justo cuando estás hablando de la constancia yo creo que tú eres una persona de resultados así te veo tal cual y digo verás tres veces que he estado que te he visto así si nos fuimos dos tres veces en mi oficina fuimos a comer y ahora de las veces que he estado contigo y te he visto pues veo que es una persona de resultados independientemente de lo que hagas tienes varios negocios para las empresas tu mentalidad tu familia es algo que digo me encanta ver gente que tiene resultados increíbles y mencionaste justo en el tema de la constancia y te interrumpí que ibas a mencionar al respecto que creo que como cualquier hábito requiere constancia y vamos a regresar al tema del podcast escuchar un podcast se hace un hábito y si quieres que alguien se habitúe a lo que tú haces necesitas darle las herramientas para que lo hagan si tiene que estar adivinando cuando va a haber un nuevo episodio o más o menos de qué va a tratar lo cuántas horas va a durar entonces creo que es difícil que se acostumen si tú logras establecer el patrón de conducta que tú quieres que tu cliente tú escucha tu familia quien sea haga como un hábito entonces ya la llevas de gane no porque ahora soltarte es mucho más difícil y de la misma manera yo soy alguien de muchos hábitos yo me despierto todos los días a la misma hora a veces como lo mismo por semanas seguidas si estoy comiendo en mi oficina le pico un botón a rap y me trae exactamente lo mismo que comido diario tengo muy poca ropa y me ha visto prácticamente igual todos los días o sea para mí hay muchas cosas en las que vale la pena desgastarte por por tener una experiencia diferente y muchas cosas en las que no y yo sí soy muy habitual y me funciona me funciona para optimizar y dedicarle el tiempo que no es habitual que son estos casos fuera de la caja que me interesan desarrollar de una manera que puedo dedicarle un enfoque especial con mi plena atención y para todo lo tanto de hacerlo más sencillo sin fricción yo conozco a mucha gente es pensar que es buenísima haciendo que las cosas sucedan incluso cosas que no debieron suceder o sea es gente que mueve cielo mar y tierra y las cosas pasan y son de estas cosas que quedan de repente agarradas con con clips o con alfileres y que a la primera de cambio se desbaratan o el resultado termina siendo tan complicado que no es bueno para nadie yo creo que las cosas son fáciles las cosas tienen que fluir y cuando fluyen y tienen que pasar entonces hay que dedicarle a ir con más ganas hacer las cosas a fuerza me parece que a veces puede ser contraproducente no me encanta y ese principio lo aplicas para todo para tu salud para tu familia para tus negocios para tu salud emocional mental no soy antes era de los que sí a fuerza y entre más difícil más le echaba yo ganas ahorita si no es fácil mucha gente me dirá oye qué flojo que poca dedicación no la verdad es que te das cuenta que hay cosas muy buenas que se dan muy fáciles ahora hablabas del fondo que estoy lanzando el cracks fund que es un fondo de venture capital para tecnología en latinoamérica y soy yo solo y hable con 20 mil abogados hablé con fond managers y estructuras en canadá y caimán y bla 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 yo hoy manejo el fondo en una plataforma que es un casi casi que fondas a service que es la plataforma de angelist y no tengo empleados no o sea y todo funciona y la gente puede entrar y ver las inversiones que tengo desde su página puede hacer sus compromisos de capital desde su página no tengo abogados en méxico no tengo banqueros en méxico y funciona claro siempre sencillo sin costos efectivo me encanta que sé que tienes otras empresas no de suplementos y demás cuentas un poquito que empresas tienes bueno sé qué dedica si alguien te dice tú a qué te dedicas eso que le diga ya no contesto pero traigo como como mis pasaportes falsos traigo mis tarjetas de presentación ahora con cuál con cuál me presento pero mucha gente me ubica ya por cracks y ahí como soy muy abierto de todo lo que hago mucha gente por instagram saben más o menos que hago pero cuando no probablemente si salgo con el podcast aunque mucha gente no entiende cómo puedes vivir de hacer un podcast no es como decir que de youtube pero pobre pero sin ingresos yo qué hago bueno tengo tengo una empresa que fundé hace ocho años y medio que se llama insta fit que es una plataforma de salud en línea es una aplicación para hacer ejercicio trabajamos con muchas empresas aseguradoras y corporativos en darle esta plataforma de ejercicio a sus empleados y data que va con eso dentro de ella tenemos una agencia de marketing de bienestar se llama abocado wellness marketing que es la primera en su género en toda latinoamérica y tenemos clientes desde chile colombia brasil miami y aquí en méxico todo eso lo lleva mi cofundadora natalia desde octubre del año pasado que yo dejé de ser el ceo ella lo lleva tengo cracks que digamos que es mi gallinita de los huevos de oro y a raíz de cracks pues se ha generado una comunidad muy grande y se desprende de eso una empresa que se llama cracks educación cracks educación tiene dos líneas de negocio la de cursos en línea y además una comunidad de empresarios que se llama cracks mastermind que ya tienen 90 miembros y es una que es tu mastermind es increíble está increíble de los cuales tenemos varios amigos que son miembros varios invitados del podcast que son miembros y la verdad es lo que más disfruto hacer lo me reúno con ellos una vez al mes el resto estoy planeando cosas para qué hacer con ellos y para ellos y creciéndola de una forma muy responsable muy muy poquito a poquito y padrísimo escribí un libro doy conferencias al igual que tú a muchas empresas tanto en méxico como fuera y bueno hago inversiones ángeles una de ellas es una empresa que se llama dumo labs que es una empresa de nutrópicos tienen dos productos uno que se llama focus boost que te es uno trópico son no trópicos son suplementos alimenticios 100% naturales que estimulan tu función cognitiva te dan más claridad más enfoque estar más alerta digamos no trópicos existen de todos no desde algunos hongos como los hongos y plantas y flores y raíces que te ayudan a tener mucha más claridad sin darte esto que mucha gente tax cafeína no que te va a sentir más despierto pero viene en crash esto ya no te acelera y también tiene tenemos un producto que se llama delta night de las ondas delta son las ondas de sueño profundo con las que tienes un sueño más reparador y que es difícil de conseguir para la mayoría de la gente y a través de igual ingredientes 100% naturales como magnesio ashwagandha gaba puedes entonces yo tomo esos tres de pero de suplemento exacto bueno esto es en una par de pastillas que tomas cada noche un par de horas antes de dormir no es como la melanina la melatonina que te deja dormir o un ribotrilazo o mucho de lo que usa la gente para dormir siempre siendo natural no te dejas sintiendo con somnolencia y la verdad los lanzamos en mes y medio y ha sido increíble la respuesta y bueno ahora tengo el fondo de inversión cracks fund que es un fondo de arriba de 5 millones de dólares con el que estoy invirtiendo en fundadores extraordinarios resolviendo problemas increíbles en mercados de habla hispana utilizando tecnología wow se me hace espectacular como enlaces como enlaces para para llevar todo eso la verdad es que equipo equipo yo yo me he dado cuenta que yo soy muy bueno en la fase de 0 a 1 que si no han leído el libro de peter tiel de 0 to 1 pues esa esa fase para mí es donde mejor me desenvuelvo más me gusta he hecho andar proyectos armo equipos y establezco un poco metas y después con suerte me he rodeado de gente extraordinaria en todas las empresas cracks mastermind la lleva mi socio hugo que es buenísimo flow lleva la parte de cursos yo lleva la parte de suplementos natalia que es una verdadera ubercrack lleva insta fit y el fondo lo llevo yo solo pero mucho de lo que yo hago si bien parece que hago cosas muy diferentes pensar todo está muy relacionado exacto entonces hay mucho overlap en si hablo contigo para una cosa probablemente estoy hablando contigo para tres sin que tú te des cuenta y hay tres cosas que encajan en algún lugar de este ecosistema de lo que yo llamo optimización personal absoluta que es hacer las cosas que te hacen sentir bien que te hacen vivir plenamente que te dan abundancia y te ayudan a crecer en todos los aspectos de tu vida un poquito como el tema de ikigai no poco tal cual que 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 otras cosas yo creo que tú eres un máster así un crack en el tema de la optimización no hay hay tres procesos que a mí me apasionan que es optimización maximización de oído y escalabilidad son las tres cosas que yo que yo todo el tiempo estoy cazando para crecer tal cual no ocurre yo también tengo cuatro empresas diferentes pero me interesa mucho obviamente puedo aprender me encanta la forma en la que tú lo manejas yo creo que de tipo aprender mucho como a pesar de que es una persona sumamente ocupada eres una persona sumamente libre a veces no parece pero cuando eso empiezo a sentir eso últimamente que estoy lanzando el fondo y que el inicio del lanzamiento de un fondo es muy pesado porque estás levantando la lana no es un juego de números tienes que hablar con cientos de personas para que te inviertan sólo un porcentaje y eso requiere tiempo porque es venta pero eso es una curva que se va a planar un poquito pero cuando empiezo a sentir que pierdo mi libertad tomo decisiones una de las decisiones que tomé recientemente es por ejemplo para la parte de cursos estábamos sintiendo que no estábamos trabajando de la manera más óptima y que si bien seguíamos creciendo la olvídate el retorno sobre dinero o el roico roas como le quiere decir el retorno sobre el tiempo invertido no estaba haciendo el bueno y ahorita estoy optimizando optimizando por tiempo y no por landa y eso implicó que para un nuevo proyecto me asocié con unos cuates que admiro mucho que son muy pilas que me van a ayudar a lanzar este proyecto como una prueba en la que si el retorno sobre capital probablemente no vaya a ser tan bueno como hubiera sido si lo hubiera yo solo el retorno sobre el tiempo es infinito porque prácticamente dejé de trabajar en ese proyecto yo y eso es para mí algo porque digo te vas a esquiar y te vas tres semanas no un mes se explicó entonces es a lo que me refiero que al final de cuentas tienes todo hecho para poderlo soltar no hay eres enfocado y si te enfocas lo creces pero puedes soltar en cualquier momento soltar aunque no he llegado a ese punto en el soltar e irme no sea el otro día estábamos no me acuerdo en viaje creo que estamos iguales que ando con mis hijos y tengo un hijo de seis años que me dijo papá es que tú siempre estás trabajando y me llegó porque a ver si siempre estoy trabajando pero él no entiende que hoy siempre estoy trabajando pero estamos trabajando a la mitad de una montaña que no estoy en mi oficina siempre trabajando sin poderlo ver no entonces lo platicaba mucho con maría asunción aramburuzabala no que tal vez por ser mujer y por ser una mujer tan poderosa a las mujeres y me da mucha tristeza que les pase esto no porque les preguntan y tú cómo balanceas el ser mamá con con ser de profesional pues yo soy papá y también este porque no me hacen la pregunta a mí porque porque a ellas como balanceo como lo balanceo pues es eso o sea pues hay que entender que el balance no es primero de un lado y luego del otro y los dos tienen que empezar lo mismo y maria asunción me decía lo mismo yo llego a mi casa y platico con mis hijos de mis juntas del día y hace así mi balance y ellos me ayudan a rebotar las las ideas que traigo para negocios tan grandes como televisa no es increíble me encanta como como optimizas y obviamente sé que eres bueno y así arrancaste tu podcast siguiendo un poquito la mentoria y la guía de team fairies que haces tú para optimizar para con poco esfuerzo poco tiempo lograr grandes resultados o buscar generar el resultado más grande que puedas pues es fijarte bien entender muy bien cuál es la variable para la que estás optimizando porque a veces optimizamos muy cañón para la variable incorrecta y entonces aunque logramos el éxito la variable no 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 está precisamente bien elegida y es cuando nos sentimos insatisfechos cuando nos sentimos frustrados cuando de repente sentimos que por más que logramos sentimos ese vacío tú sigues mucho a tony robbins no y la el éxito sin realización es el último fracaso y es una frase que con ellos ha quedado mucho no entonces trato de hacer este cuestionamiento y de esto hablo mucho en mi libro escribir un libro que se llama haz lo que importa que habla precisamente de diseño de vida y productividad para que el que lo quiera comprar en dónde está está en amazon está en bic en audio está en kindle y está en haz lo que importa puntocom y es justo eso escoger cuáles son las verdaderas cosas que quieres lograr qué es lo que te importa a ti no porque crees que tu mamá lo quiere o porque tus compañeritos de la escuela ya lo hicieron o porque es lo que te toca en esta edad verdaderamente conocerte a ti yo sí soy un gran promotor del conocimiento personal como el origen de cualquier tipo de riqueza y hablar desde que haces felicidad puedes tener toda la lana en el mundo y si lo que querías no era lana y era una familia bonita y unida tal vez te lo perdiste en el camino para hacer lana que es uno de los errores que es muy común y no está peleado uno con la otra no tienes que ser pobre para tener una familia bonita exacto siempre se ponen las dos cosas exacto al final de cuentas creo que tienes razón muchas veces la sociedad está muy acostumbrada a buscar lo que importa en algo que no importa exacto totalmente y lo dice de vision la cani en su libro este los objetivos de medio contra los objetivos de fin no y lo dice también tijar becker en su libro el código de la mente no el código de la mente extraordinario no uno de esos secretos códigos millonarios extraordinarios habla de cómo puedes cambiar el o por el y o sea cuando tienes dos opciones porque tienes que escoger porque en una tercera que las involucra a las dos si es el último capítulo de los secretos de la mente millonarios sí espectacular me encanta encanta yo yo te admiro mucho hermano de verdad que has hecho cosas espectaculares y yo lo que más lo que más admiro de ti es todo el valor que está sembrando el corazón de muchas personas de verdad yo admiro particularmente que escuchando yo tu podcast puedo ver que todas las historias de éxito que se esconden detrás de cracks son personas ordinarias que eligieron ser extraordinarias y creo que ese es el mensaje más importante que le dejas a las personas que si cualquier ser humano elige dar ese salto y ser extraordinario lo puede hacer para ti cuáles son las constantes que has visto en los cracks que has de alguna forma entrevistado porque yo creo que hay ciertas cosas que son patrones como dice tony robbins success leads clues y los patrones se repiten y después de un tiempo son identificables y tony dice yo tendría que ser un verdadero idiota no para no darme cuenta de los patrones que hay después de haber estado con tanta gente exitosa algo un poquito no con el tema de entrevistas que tú que tú has hecho una forma espectacular pero yo empecé a hacer algo similar con eventos entonces yo he hecho más de 60 eventos con líderes mundiales no desde john maxwell y osaki y chris gartner james trouble cofundador de tesla y un montón de estas y para mí eso fue como lo que transformó mi mentalidad por completo cuáles para ti han sido los patrones más importantes que has identificado las formas de pensamiento lo que hacen todas estas personas que has llevado a tu podcast que de alguna forma muchos de ellos están cambiando el mundo si la verdad es que lo dice muy bien y yo también admiro mucho lo que haces y desde que te sigo hace mucho tiempo la calidad con la que haces las cosas que haces a mí me parece extraordinaria así que reconocido también que hacen los cracks que hacen tienen rutinas se dan tiempo para ellos o sea ya sea meditan meditan respiran se vayan en frío tienen una alimentación consciente hacen ejercicio se dan tiempo para la familia hacen planeación tienen un momento de pensamiento como que tiene estas rutinas y normalmente el día empieza con rutinas para todos no son necesariamente el club de las cinco de la mañana pero si sus primeras horas son para ellos de una forma estructurada segundo se atreven a cometer errores y los cometen mucho pero a diferencia de muchas personas ellos no rumian en sus fracasos ellos aprenden del fracaso o sea si tienen una manera muy consciente de analizar qué es lo que sucedió y derivar nuevas reglas o nuevos patrones de pensamiento que les permitan no cometer el mismo error otra vez y dar la vuelta a la página de verdad que aprenden la lección pero no se quedan rumiando de hubiera hubiera o sea para ellos el hubiera simplemente no hay padres hay ok la próxima va a ser diferente y tercero son son muy son muy honestos con ellos y se reúnen se rodean de gente mejor y son extraordinarias personas que aprenden de la gente siempre están leyendo o están escuchando o se están rodeando de asesores de expertos de amigos a los que pueden ver para arriba y creo que son personas que a diferencia de muchos se alegran con el éxito de la gente cercana a ellos porque implica que se van a poder jalar para arriba en vez de jalarlos todo bueno me encanta ya podría ser otro libro el adn de un crack está bueno está bueno y son todas las aquí tienes una buena base está 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 padre porque yo creo que al menos para mí es 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 muchas de las preguntas que en el día a día estoy pensando como de qué puedo hacer mejor qué cosas le sobran a mi vida que tengo que quitar total que cosas me hacen falta esa es importantísima pensamos en qué le más le metemos cuando lo primero que hay que hacer es quitarle totalmente y muchas veces yo siento que me hacen falta parámetros para tomar mejores decisiones yo creo que para mí un parámetro es pues preguntarle al que tiene los resultados que yo quiero tener y yo creo que eso es algo que tú has hecho muy bien te rodeas de gente espectacular y no hablo ahora de la gente que entrevistas en tu podcast pero tenemos un montón de amigos en común así un montón y veo que también tú tienes un círculo social de gente espectacular que de alguna manera pues ha sido generando y ha sido formando a lo largo de tu vida pero cómo le has hecho para tener un círculo social tan fuerte tan tan poderoso en donde digo platicando no se conoces que a los fundadores de bits o que a fundadores de tal startup que a personas de tal fondo que a gente de tal banco o sea realmente es un núcleo social fuerte fuerte gente muy exitosa si la verdad es que he tenido mucha suerte primero porque cuando yo era chico mis papás que no eran necesariamente una familia muy afluente decidieron que lo mejor que me podían dar era una buena educación y por buena educación creo que lo hicieron también de forma muy inteligente me pusieron donde estaba la mejor no lo voy a decir la mejor gente la gente con más acceso del país entonces yo fui a escuelas en las que la gente alrededor de mí pertenecía a esos círculos y y más allá de eso bueno tengo el tiempo de mi lado como te decía te saco 11 o 12 años y entonces en en 11 años puedes cambiar tu mundo o sea imagínate tú que dónde estabas a los 23 y a toda la gente que has conocido en 10 años yo pues mis 20 años digamos de carrera profesional de los 23 a los 43 que tengo ahora pues he trabajado en nueva york cuando en trabajar en cuatro ciudades del mundo he estudiado una maestría en stanford que es una de las mejores universidades del mundo he pasado por nueve aceleradoras de negocio fundado no sé cuántas empresas levantado capital de varios fondos de inversión y cada uno de esos puntos es una nueva comunidad de la que puedes aprender en la que te puedes inmiscuir y a la que le puedes aportar valor porque no falta el lado llega a querer chupar y creo que para chupar valor tienes que escupir valor y yo es por ejemplo uno de los de los puntos que hablamos en cracks mastermind no cada miembro que entra tiene que hacer que se sume a esa comunidad nosotros tenemos un concepto que se llama hay tú da wii o sea como crecemos exponencialmente tú puedes crecer y si hoy vales uno mañana vales dos pero si tú si tu exponenciadores x sólo vas a crecer de forma lineal si creces tú y aparte crece el exponenciador que es el número de gente extraordinaria alrededor de ti entonces el potencial es infinito y entonces si buscamos que mientras crecen los miembros traigamos más miembros que crecen al mismo tiempo y entonces es un factor pues literal que que es imposible de detener me encanta es espectacular fantástico para eso para mí eso es extremadamente valioso wow qué haces tú hoy para crecer me rodeo de gente increíble trato de lo haces lo haces cosas de forma consciente buscas el lugar para generar esas relaciones o simplemente es algo secundario por las decisiones que tomaste anteriormente creo que todo es este incluso lo que parece secundario de hay qué suerte estoy aquí viene de decisiones pasadas no viene de decir que sí a una invitación cuando tienes toda la flojera y estás metido a tu cama me pasó un día que estaba yo ya llegando de viaje con mis hijos de un crucero cansadísimos suena mi teléfono un sábado y estábamos literal metidos en la cama y era arturo elías invitándome a su casa a una fiesta y como que volteó a mi esposa y le digo es que no sé estamos muertos y me dice es que si está cañón le dije ojalá la vida fuera tan fácil como decir que sí para ir a una fiesta y nos vestimos y conocí ahí a a daniel aviv y conocí a muchas otras personas increíbles entonces la verdad es que todos los días tenemos oportunidades y muchas veces sin darnos cuenta les decimos que no y a veces es una invitación a una fiesta a veces ir a una reunión de trabajo con una actitud de aportar valor o de escuchar algo diferente a veces es no cerrarle la puerta a una conversación que te veas incómodo no y creo que eso es algo que hago todo el día a veces es simplemente leer un libro escuchar un nuevo podcast y es investigar un poquito más de un tema escuchar algo que es lo que pasa mucho con cracks y perdón si estoy tratando de un lado al otro pero cracks no tiene un corte de invitado no tengo artistas atletas emprendedores empresarios este enfermos mentales o sea lo que tú quieras y la gente la gente de repente dice hay bueno es que yo solo digo los emprendedores pero como ya escuché que en las entrevistas son buenas de repente llega alguien de la nada que es una nadadora de aguas abiertas y pues simplemente porque el tipo de entrevista creo que puede ser bueno voy a ver a esta persona que nunca en mi vida le hubiera dedicado dos horas en mi vida para escuchar hablar la voy a oír y me abre un mundo completamente diferente es simplemente estar abierto a la posibilidad de que no lo sabes todo de que hay algo más allá afuera y de que puedes puedes aprender guau pero en qué te hace soñar ay sueño me es más bien que me quita el sueño me despiertan ideas me despiertan proyectos y que me hace soñar a mí mis hijos o sea yo yo eso es lo que me hace soñar antes me hacía soñar este tener hacer este recibir ser reconocido eso ya no me importa y fíjate que cuando me dejó de importar lo empecé a tener hoy hoy sueño con mis hijos sueño con las cosas que puedo hacer vengo regresando de disney con ellos y fue increíble y los viajes que yo amo viajar a mí todo mi dinero se va a viajar y en eso es en lo que sueño que te hace llorar no lloro mucho pasé 12 años sin llorar y gracias a una terapia con psicodélicos logré conectar con ese sentimiento y desbloquear eso que tenía bloqueado y llorar hace un par de años y he llorado un par de veces desde eso cuando lloro cuando pienso en quedarme sin mis hijos o sea hay una película que es de scarlett johansson y este cuate de star wars es una película tristísima no sé cómo se llama pero no la vean porque quiere encerrar al baño a llorar porque se divorcian y el papá no puede ver a los hijos y contra es este de kylo ren así si el malo de las nuevas exactas y sí 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 y es una película brutal a mí o sea mi esposa volteó y me dice qué te pasa yo no podía dejar de llorar porque ese tipo de cosas a mí a mí me mueven mucho es increíble no como la vida es un suspiro es un instante es un momento súper cortito creo que algo que a mí me mueve mucho es pensar en el tiempo en el tiempo que vivió en el tiempo que tenemos yo tuve una embolia los 16 años te conté rápido la comida no cuando estuvimos y para mí eso lo cambió todo porque me di cuenta que la vida no se ve en un instante y hoy soy consciente que el día de mi muerte puede llegar mañana puede llegar en 50 años y está bien tú con el tiempo que te queda que quieres hacer que pretende hacer tú una persona ese tiempo que te voy a decir algo que ayer hablé con mi esposa de regreso estábamos en disney tú tienes hijos prácticamente la misma que yo y ya empiezan a crecer y de repente estás en disney todo un día un día en el centro comercial o lo que sea te dicen papá karma cárgame te volteas y dices camina no seas flojo no los vas a poder cargar muy pronto y este y cuando te das cuenta de eso y si cuando te recuerdan sientes que es rico se siente cargar a tus hijos y se lo estoy seguro que va a haber un día en el que me arrepienta de todas las veces que no los cargue entonces oye que podrían caminar sí que estás cansado sí que no va a regresar ese momento no qué quiero hacer yo perdón que interrumpa tantito porque para nosotros ayer a mis hijos y mi hijo mayor me dice papá cárgame le dije no murió estás grandote camino y ahorita esto que dices a mí me di cuenta ayer cuando me lo dijo mi esposa le dije y hoy de hoy en adelante no va a haber un solo día hasta que tengan 60 años que si me piden que los carguen para mí esa es la lección más bonita de este podcast este que quiero hacer yo pues mira como lo digo en el libro mi misión es inspirar una nueva generación de de hispanos a vivir con más impacto y más impacto no significa hacer empresas más grandes tener más lana es impactar tener una familia bonita es estar feliz consigo mismos es hacer las cosas que los llenan es ayudar a su comunidad es es simplemente vivir de una manera consciente proactiva y no reactiva y y dejando una huella cuán chiquita sea me encanta pues amigo la última pregunta sería cómo te puedo servir pero pues esa déjate la sabes que estoy para apoyarte lo que puedo hacer sabes que cuentas conmigo con mi amistad con mi cariño con mi apoyo es el sentimiento es mutuo te quiero hermano gracias y aprecio por ti también y aprecio mucho lo que has hecho para mí por con todo el contenido que hace que que has creado yo escucho tu podcast y a mí me encanta escuchar tus entrevistas y es increíble lo que siembras es increíble el impacto que estás dejando en el mundo es bueno que lo sepas yo sé que no eres una persona es una persona humilde tienes un corazón humilde y pues pero aún así es bonito que lo escuches y que lo sepan muchas veces estás dejando una huella en muchísimas personas en millones de personas y una de esas oídas entonces te aprecio mucho amigo gracias aquí tienes tu casa por lo que no somos casi vecinos es lo que necesites con necesites de verdad aquí en el podcast en mi empresa en lo que necesitas tienes tienes tu casa tienes tienes un hogar y hermano es un gusto enorme verte en el podcast y chicos yo creo que todos escucharon aquí y ahorita tienen ideas así su mente les explota de ideas apunten escriban las decisiones importantes que pueden tomar y si este contenido les gustó compártanlo porque hay mucha gente allá afuera que puede beneficiarse de escuchar esta maravillosa entrevista gracias amigo gracias pensar y tus redes sociales oso traba en instagram en twitter osotraba con v youtube.com nacional cracks podcast y también creo que cracks podcast en facebook y ahí en instagram es donde más estoy súper amigo pues gracias chicos eso fue una vida un legado nos escuchamos pronto y 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